Muy buenas noches, usted está viendo Noticias 24-7, gracias por su sintonía. Soy Mayra Acevedo y de inmediato le presento nuestra noticia de portada. Bueno, y la propuesta del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Luis Rivera Marín, que aprobaría un reglamento sobre la ley de cierre para que las farmacias puedan vender alimentos durante los días donde la ley obliga a los supermercados a estar cerrados, ha provocado la reacción de Mida, que indica que la medida desembocaría en las farmacias, paulatinamente se convertirían en supermercados, pero con trato preferencial, la historia a continuación. Mida sostiene que el propuesto cambio contempla que los domingos entre 5 y 11 de la mañana y los días de fiesta las farmacias serán los únicos comercios de más de 25 empleados que podrán vender alimentos, una medida que favorece particularmente a las cadenas multinacionales Walgreens y CBS. Y esto va en detrimento al consumidor porque al final del día necesita tener opciones. En la medida que él, bajo reglamento, solamente crea esas desigualdades y permita solamente a las farmacias en espacios de esas 6 horas vender, está creando desigualdad de condiciones en el mercado. Mida también señala que DACO pretende hacer por reglamento lo que no quiso hacer la legislatura y que la acción es contraria a la intención legislativa, que en el 2009 incluyó un lenguaje específico para limitar los artículos que se pueden vender en las farmacias. O nosotros entendemos que el DACO no tiene autoridad en ley para hacer lo que está haciendo. La ley de cierre y el artículo de la ley de cierre que te enseñé hace un momento y que tenemos aquí, que es el artículo 4 de la ley de cierre, en ningún lugar habla de alimentos, en ningún lugar. Especifica cuáles son los productos que se pueden vender y al final da la autoridad al DACO de hacer un reglamento para esos artículos en específico. Si la interpretación del DACO es que él puede aprobar cualquier tipo de producto, pues hoy estamos hablando de alimentos, pero nada impide que en una o dos semanas o en un mes, pues de repente el DACO entienda que también los productos de ferretería, los productos de limpieza del hogar, etcétera, y pueda seguir derogando básicamente tácitamente la ley de cierre en beneficio exclusivamente de las farmacias. Más allá de la agencia abrogarse la facultad de decidir una lista taxativa de productos, lo que hicimos fue remitirnos a lo que son la verdadera primera necesidad fundamental del ser humano, que es la nutrición, y nosotros en vez de hacer un listado, nos remitimos al listado que prepara la Agencia Federal de Salud, el Departamento de Salud Federal para el WIC, y ahí tenemos lo que son alimentos fundamentales para infantes, para madres lactantes y madres embarazadas, quizás las poblaciones más vulnerables. Vistas públicas se realizarán próximamente en el Centro Gubernamental Minillas para deponer sobre el asunto.